He vuelto Y van a jugar TRT y... Y para comentar este set entre TRT y NEM ¿Cómo se llama? NEM NEM No ha sido DGT Vale, vale Y ahí vemos a Bailes con 3 entrenadas Pokémon Empieza fuerte Y van a entrar muy rápido ¿Cómo ves este matchup? Pues... El entrenador Pokémon tiene muchas herramientas Pueden variar entre 3 puntos más Y si es más, queda con la política Pero... Sí Hay que saber en cuál momento hay que cambiar Ahí estarla con Sporters quizás ya era muy peligroso Claro Porque pueden pasar por los costos Hay que ser el personaje, una de las personas que van a enteros Igualmente, igual lo veo un poquitín más para Bailes O para Bailes o... Puede ser, pero... O IV Si, si se juega bien El Squirtle le puede hacer muchos combos buenos El Ibis El Spikea que da gusto También te atrapa muy bien O sea, en el aire Con el upper enorme que tiene O el Latigo Zepa Que también mata a la de Dios Y Charizard siempre es una opción viable No puedo agarrarse Muy buen ledstrap por parte de Jake Y... Aunque vemos esa desventaja de porcentaje Pues... Está tratando de cubrirla bastante bien Un nerf bastante parecido entre ambos Y... Y... De momento... Bastante neutral por... Si... Está recuperando bastante la parte... Un poco de ventaja por parte de Jake Y ha... Teniendo la ventaja de tener Jake Y ha conseguido la... Con esto Y el upper que... Termina con la subotavidad de... Es... Muy buena... Forma de conseguir una... Que queda consumada Y... 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 Vemos esa cascada Para evitarse con el medio Y ahora... Y ahora... En estos casos yo creo que... Quedarte con Charizard un randito Puede ser la opción Pero... También hay gente a la que le pone los nervios Porque Charizard es enorme Y también le pone danza Igualmente... Siento que... No es porque se le está atragantando En plan... Porque mata muy bien Y sabe matar Si... Sino porque TRT Si sabe como mantener distancias Y... Si, si, si... Sobre todo con un personaje como Bailes Que tiene un rango enorme Y se basa en eso Y... El... Espacial muy bien Y controlar el escenario Así... Como hemos visto con SFR Trencha del rango Nada... Y ahí vemos como... Sigue ganando en neutral Si, con una clara ventaja Por parte de TRT Si... A ver, aún podría ganar Pero... Y es finalmente ese Side B Que... Acaba con... Si... De Neb y... Y... Y por el... Tengo cero Por parte de... Los jugadores Sabemos que TRT tiene a Joker Y sabemos que Neb tiene... Jugaba a Lucario de primeras También jugaba a Donkey Kong No sé... Si se tira... Como modo por otra cosa No sabía Yo sabía que... Por ejemplo TRT Bueno que todo el mundo lo sabe Que jugaba... O juega... Joker Pero... De Neb si que no... No se ruche Bueno... Se iniciaron ultimate Que han perdido los jugadores de este torneo Que se van en ultimate Pero... RT mismo también Vemos que van a Hollow Bastion Y mantienen No sé... No sé... No sé... No sé... Y a salir de la pesada Vale... Y nada... Los combos de Neb a Vasatak Que me salen muy bien A D-R ter Crisp No sabe cuando... Te vas a salir de... Qu distasis Esa議 en borde que... Que termina con la primera vida de ellos Abre este sinGE Te da la... Una 40. Sí, mucho importante. Mata que da justo. Nada, y ahora rascanear un poco de daño y conseguirla. Y tiene que ser caminete. Buena forma de pinta. Buena forma de evitar el API con el cambio de Pokémon. Y de momento TRT rascando porcentaje en neutral tiene una vida de ventaja. No tiene prisa. No. Ahora mismo a él le interesa cuanto más sobrevive mejor. Se recuperan a la Speed. Hoy vemos ese Spike a otro Spike. Y TRT ya buscándola aquí en él. Y ahí está. Puede ser cancelada, sí. Parece que se iba a agarrar y canceló el agarre para luego tirar el back. No parece que se ha puesto las pilas TRT. Y no quiere dejar Títeres sin cabeza. Dem igual se ha venido un poco abajo. Pero... Pero bueno. Sí, cuando pasan estas cosas. Para poco está nada perdido. Está un poco más remontar. Bueno, es penal mental. No es penal. Muy bien, ¿te ha quedado ahí? ¿Aquí? Sí. Tenía que haber hecho eso. Es Spike que no... Porque era regra y le hubiera pillado. Pero con los Tether siempre es un poco raro eso. Porque... El jugador es el que controla cuando vuelve. Si está complicado. Y bueno. Y bueno. Vemos muy lentos y espejo el Charizard. Que acaba con las... Es un poco quizás lo que tendría que hacer. Cambiar a Charizard para encontrar la Tether. Sí. Un poco el... No tener nada que perder. Pero... Pero bueno. Si se ve confiado. Pues... Está un poco hasta mal. Ahora... Ahora una buena jugada así de... Después te la ha racaneado mucho daño. Sin perder el... Si ahora... Yo no sé que cambiase ahí. Pues... Empiezo a dar rap. Pero con cosas así también. Sí. Que cancelamiento más raro. Creo que lo había pillado con el lápiz de bailes. Pero no... Llegó a conectarlo en todo. Igual TRT. Si está impacitada más ahora. Buena jugada... La Tether. Un montón de los típicos de Airesun. Eh... Nada. Aquí hay un Bakker que... No sé. Los tres Pokémon el... 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 El Bakker no. Perdón. Baxi. Pues mata sólidamente. Creo que es el que más... El Charizard. Ahí está el Charizard. Sí. Lo saca ya para... Realmente era el momento porque está... Sí. Pero bueno. De pie. Me encontró... Ya la... Ambos estaban... El primero que da el golpe... Ala. Sí. Y bueno. Hemos tenido...